Bajo las cámaras de Afirma Record y el equipo de audio iluminación Ayala Esto que se llama Inocente Mande Mirar y Márcala con Pisac Hay que tener huevos pa' chapear Un palabra firme pa' mandar Motivación para generar Y talento pa' poder brillar Desde el firmo río comencé Para el cual nunca me rajé Errando ganado yo me crié Y montado en un tractor también No nomás se trata de chambear Lo que tengo lo sé disfrutar Amante de la velocidad Con el rino me miran pasar Dando la vuelta en el malecón O en alguna brecha pa'l ranchón El estereo con un corridón Y con el sombrero bien puesto Puro Inocente Music viejito Pasión y mi niña mi motivación Mis dos viejitos mi bendición Y mis dos hermanas mi motor Hay que tener huevos pa' cambiar Con palabra firme pa' mandar Motivación para generar Mi talento pa' poder brillar Mi talento pa' poder brillar ¿Cuál es mi nombre? No les diré Pero una pista les dejaré Vengo de un ranchito frente al mar Inocente me han de mirar Con puriel, con pabraña 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 ¡Gracias!